Hace 12 años nos sorprendíamos al ver cómo Steve Mahan, un hombre parcialmente ciego, se transportaba sin problemas por las pistas de su localidad dentro de un auto Toyota que se autopiloteaba gracias a la tecnología de Google, que en ese entonces lo llevó de compras y lo regresó sano y salvo a casa. Eso sí, acompañado por otra persona, por si había algún inconveniente. Pues bien, ahora este importante proyecto nos presenta sus más recientes avances. Para comenzar debemos comentar una preocupante realidad. El transporte moderno se lleva más vidas que el cáncer o la violencia con armas de fuego. Es por eso que el gigante Google decidió encontrar una solución a tan grave problema. Y si bien viene trabajando en esto desde hace varios años, por primera vez se ha aventurado a la fabricación de un vehículo propio, cuyo diseño y tecnología de conducción automática pertenece 100% a la empresa del buscador. Así, recientemente sacó a la luz el nuevo prototipo de su auto que se maneja solo, el cual a diferencia de modelos anteriores ha sido diseñado en su totalidad por la compañía, en lugar de adaptar esta tecnología a un automóvil de otra marca. En esta oportunidad se trata de un pequeño vehículo totalmente concebido para desplazarse sin intervención humana, con un aspecto simple e infantil, dos asientos y una capa de espuma rígida que protege a los ocupantes en caso de choques. Aunque por supuesto Google espera que estos accidentes no ocurran gracias al sofisticado sistema que ha sido probado sobre todo con niños y adultos mayores, quienes, como vemos en las imágenes, disfrutaron de la experiencia. Cabe resaltar que este automóvil carece de timón, espejos y pedales y reemplaza todas estas piezas con una computadora integrada que en general se encarga de casi todo planificando el viaje a través del sistema de cámaras ubicadas sobre la unidad. Así, un botón de arranque y otro para realizar una parada de emergencia son los únicos puntos de interacción física del pasajero con el coche, que se controla a partir de una aplicación móvil en la que el usuario selecciona el destino final. Además, para generar mayor confianza, este nuevo modelo eléctrico alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Y como la seguridad es lo más importante en esta unidad, esta puede detectar objetos y vehículos a una distancia de más de dos campos de fútbol en todas las direcciones, ya que su visión es de 360 grados. En este sentido, Google ha mostrado también cómo unas camionetas modificadas se enfrentan a todo tipo de desafíos por los alrededores de su sede en Mountain View, California, y cómo se comportan sus sensores detectando obstáculos típicos de las pistas, como barreras, peatones o ciclistas.